Que me siga la tambora y que me toque un zapateado Pa' que baile mi caballo, pa' que baile mi caballo, mi caballo colorado Que me siga la tambora y que me toque un zapateado Y écheme el toro con madre, que es banda de Recia Lindo todo Sinaloa, lo digo de corazón Lindo todo Sinaloa, lo digo de corazón Que retombe la tambora, que retombe la tambora Por todita la región Lindo todo Sinaloa, lo digo de corazón Vámonos al joleadero pa' acercarnos al toril Vámonos al joleadero pa' acercarnos al toril Porque ese toro bermejo, porque ese toro bermejo ya se le quiere salir Vámonos al joleadero pa' acercarnos al toril Suélteme el toro bermejo que se salga a retosar Suélteme el toro bermejo que se salga a retosar Yo lo brindo para todos Yo lo brindo para todos Se los voy a reboscar Suélteme el toro bermejo que se salga a retosar Suélteme el toro bermejo que se salga a retosar Suélteme el toro bermejo que se salga a retosar Gracias.